Nos encontramos en la carretera Ocotlán, en el tramo conocido como la Y, donde nueve colonias han decidido mostrar su respaldo a los habitantes de la colonia Vicente Guerrero, quienes han decidido no permitir ni un abuso más por parte del Frente Popular 14 de Junio, el cual ha empezado a cobrar derecho de piso por los distintos servicios que requieren los vecinos. Vamos a la nota. Vecinos de al menos nueve colonias se han unido a los habitantes de la agencia Vicente Guerrero, quienes cansados de los abusos de los integrantes del Frente Popular 14 de Junio y sus cobros de piso, iniciaron un bloqueo en el tramo conocido como la Y sobre la carretera Ocotlán de Morelos, hasta que las autoridades resuelvan el tema. Estemos pendientes por cualquier situación, ahorita la autoridad municipal se está trasladando ahí con la Secretaría de Seguridad y vamos a ver qué acontece después de todo esto. Le pedimos allá al gobierno que si tiene acuerdos con ellos, que los reubique en otra zona. La Vicente Guerrero y las demás colonias queremos que haya paz. Al kilo de tortilla costaba antes 12 pesos, ahorita cuesta 15 porque le tienen que dar, le tienen que dar ahorita su comisión a la 14 de Junio. Las pipas, estaba costando antes más barato el tinaco, 50 y ahorita cómo está. Inició el domingo pasado como un enfrentamiento entre habitantes y seguidores de Don Panchito. Fue tomando fuerza por parte de los habitantes de este polígono que encontraron en sus vecinos de las colonias Zapoteca, Centenario, Olimpo, Valle Dorado, Guardado, entre otras, el respaldo a lo que día a día señalan tienen que vivir, ya que estas personas les cobran derecho de piso hasta por comprar pipas de agua, pan, tortillas, lesionando de por sí su raquítica economía, por lo que decidieron respaldar a la agencia Vicente Guerrero y tomar la carretera hasta que las autoridades tomen cartas en el asunto. Hoy el bloqueo se manifiesta a toda la comunidad de la agencia Vicente Guerrero en torno a toda la violencia que hemos sufrido durante los últimos meses de una dicha organización que todo se ha sabido que se llama 14 de Junio. Nosotros como personas, como sociedad, pedimos el diálogo con el gobierno del estado, con las instancias federales, queremos paz en nuestra agencia. Nosotros somos personas que no buscamos violencia, la violencia es la madre de la... genera más violencia. Que quede bien claro, compañeros, la sociedad que nos está viendo en estos momentos, nosotros lo que estamos pidiendo es paz en nuestra agencia, en nuestras colonias. Nosotros ya estamos cansados del famoso cobro de piso. De la noche a la mañana nos subieron el precio de la tortilla, nos subieron el pan. Muchos compañeros han sido vejados, humillados, hemos sido amenazados. Exigieron a la presidenta municipal de la Villa de Sachila, Marisela Martínez Coronel, dar la cara como cuando pidió el voto para gobernar el pueblo y acudir al lugar a conocer de viva voz lo que tienen que pasar y la inseguridad que ha ocasionado el Frente Popular 14 de Junio. Con imágenes de Pablo Cruz informó para MBM Televisión, Alexi Espinosa. MBM Televisión. MBM Televisión. MBM Televisión. MBM Televisión.